Buenos días a todas y a todos. A partir de la aparición del primer caso en coronavirus en Aguascalientes, el Gobierno del Estado ha tomado la determinación de emprender una serie de estrategias que permitirán mantener el máximo control posible de esta pandemia. De acuerdo al comportamiento y a las recomendaciones del sector salud, hemos tomado decisiones responsables y necesarias ante la contingencia. El día de hoy he girado instrucciones a la Secretaría de Salud para ir un paso adelante, aplicando una estrategia de prevención a través de la vigilancia epidemiológica denominada Sentinela. Esta estrategia nos permitirá verificar si la actividad del coronavirus está aumentando o se mantiene solo en pacientes importados. Este sistema nos permitirá evaluar mediante indicadores específicos los riesgos de casos y brotes a través de pruebas en 24 puntos como consultorios, unidades móviles y centros crecer, en donde podremos obtener muestras y diagnósticos de personas que tienen algunos síntomas o son población cuya movilidad implica estar en diferentes lugares en donde puede existir contacto potencial con el virus. La estrategia Sentinela nos proporcionará información valiosa de los 11 municipios para tomar las mejores decisiones frente a lo que pueda venir. Como ya lo he manifestado, mi prioridad y la de mi gobierno es garantizar la salud de la población y tomar las decisiones oportunas en el momento adecuado. sigamos unidos ante este gran reto, dando ejemplo por ser una comunidad solidaria y responsable. Muchas gracias.